La verdad es que no puedo decir que soy estricta, o sea, ya voy a ser estricta, pero no he sido. Me encanta esta historia de amor imposible que va a tener muchos, muchos obstáculos. Estoy muy contenta, ya sabrán pronto de mi vida. Hay que cuidar mucho también la vida privada, nada, ser muy profesional. Fue apenas el pasado 6 de octubre cuando Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron su relación. Y evidentemente desde entonces no dejan de presumir su amor en redes sociales. De hecho, llama la atención que hace tan solo unos días, la protagonista de la herencia estuvo publicando un mensaje a través de su Instagram, donde dejaba a entender que ya vive incluso con Matías Novoa. Así que felices por la etapa que están viviendo actualmente, los eternos enamorados han estado intercambiando mensajes de amor a través de sus redes sociales. Y aunque ellos no han revelado abiertamente que ya viven juntos, Michelle estuvo publicando una tarjeta que traía un ramo de rosas rojas que ella recibió por parte de Matías, en la que justamente le agradecía por los días que han estado compartiendo en su nuevo hogar. Pero para que la convivencia entonces fuese sana y en paz, Michelle estuvo dejando muy en claro una petición que le hizo a su eterno galán. Cuando Matías y yo decidimos compartir nuestras vidas, solo le pedí una cosa. ¿Cuál fue mi amor? Decía la historia de Michelle Renaud. No animales en los cuartos, contestó Matías Novoa. ¿Qué pasó mi Venus? Dijo Michelle mientras mostraba a un gato y a un perro sobre la cama. Y es que al parecer la petición de Michelle no fue para nada respetada por Matías Novoa. Pero justamente la actriz estuvo demostrando que su amor por los animales incluso podría llegar a perdonar este incidente, diciendo entonces cómo resistirse a eso, refiriéndose además al encanto de sus mascotas. Y mientras los famosos protagonistas de la herencia disfrutan de sus primeros cuatro meses como si fuese una luna de miel, también han dejado bien en claro que las adorables mascotas de ambos comparten la convivencia juntos. Y para nadie es un secreto que definitivamente la relación entre Matías Novoa y Michelle Renaud va más que en serio. Y todo indica incluso que nos pueden sorprender muy pronto con la visita de la cigüeña, pues ambos aseguran que quieren formar una familia juntos y ya comienzan a demostrarlo junto a sus mascotas. Así que lo cierto del caso es que Michelle Renaud al final por amor permitió que los animales también se montaran hasta en la cama que ambos comparten. Y todo indica ahora que definitivamente al estilo de la canción de Maluma, definitivamente son felices los cuatro. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.